... Los toledanos tienen hasta el 31 de enero para renovar la tarjeta de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento, HORA. Así lo ha recordado el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez. Estamos ahora mismo en periodo de renovación de tarjetas de los residentes. Entonces, acaba el día 31 el plazo, efectivamente, como han mencionado, y tienen que renovar aquellos que tenían la tarjeta, renovar la documentación. El importe de la renovación es de 8,25 euros, apenas un céntimo más respecto al año pasado. Una actualización que se debe más a una exigencia técnica que a otra cuestión, según ha manifestado el concejal. Con este importe, Toledo es una de las ciudades más baratas de España en este tipo de tarjetas. La renovación de la tarjeta son exactamente 8,25. Eran 8,24 y por problemas técnicos del cambio de moneda, se pasó a 8,25. Hay que recordar también que mientras Toledo cobra 8,25 desde hace aproximadamente 6 años, en Madrid el precio de la tarjeta son 36, en Valdepeña son 40, en Talavera son 50. Es decir, puedo asegurar que estamos entre las dos o tres ciudades más baratas de España en cuanto al uso de este tipo de tarjetas para aparcamiento. Por el momento, el porcentaje de renovación no supera el 30%. Bueno, la gente está un poco perezosa, porque llevamos solo el 20 y pico por ciento, estamos a mitad de mes y, lógicamente, hasta el 31. Suele pasar esto todos los años, pero sí es cierto que a partir del 31, aquella persona que ya no haya renovado la tarjeta, pues podrá ser denunciada. Aunque muchos se acerquen a las oficinas de la empresa adjudicataria del servicio, lo cierto es que existen otros muchos métodos de renovar la tarjeta. Para la renovación existen varios métodos. El primero fundamental es en la página web del ayuntamiento, es toledo.es. Hay un link donde te lleva directamente a la plataforma de pago. Existen los parquímetros, que en la ciudad hay 286, con lo cual ahí, marcando la tecla R, ahí ya siguen los pasos y puede hacer el pago, o con moneda o con tarjeta de crédito. Luego la aplicación del parking también da esa posibilidad. Y luego, lógicamente, en los centros físicos, tanto en nuestra oficina, como en el ayuntamiento, como en los centros cívicos que tiene el ayuntamiento por toda la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Toledo trabajan con el objetivo de mejorar la movilidad de sus vecinos y visitantes en todos los rincones de la ciudad. El concejal ha aprovechado para destacar el avance que ha experimentado, el número de plazas en el casco histórico. Hemos recuperado algunas plazas para residentes en la zona de Miguel de Cervantes, en el Carmen. Todo ese espacio ahí se han recuperado como unas 30 plazas. Actualmente en el casco histórico hay más de 1.050 plazas en superficie. También sabéis que hubo unos acuerdos con el aparcamiento del corralillo que ha facilitado a residentes del casco plazas a un precio menor. Este año el abono de la renovación de la tarjeta hora no podrá realizarse en ninguna entidad financiera sin carta de pago. No obstante, para evitar incidencias y reclamaciones, el concejal ha recordado que es necesario indicar obligatoriamente el número de matrícula y el NIF o CIP del titular del vehículo.